La verdad es que este tipo de proposiciones que hacen, la verdad es que hay que tener muy poquita vergüenza, por decirlo menos. Acaban de oponerse justamente a la restructura para poder obtener recursos, para no solamente el Estado, sino para todo el Estado. Luego nos sorprende en el presupuesto federal con una disminución de menos mil millones de pesos y todavía venir aquí a pedir recursos para Juárez, el presupuesto ya muy platicado por todos. La verdad es que además a destiempo, me parece. Pero bueno, yo sí quiero comentar a la restructura que de verdad le vamos con toda la seriedad de esas cosas. Aquí te acabo de votar en contra de la restructura, que es justamente el instrumento para obtener un poquito, un poquito de recursos para hacer obra y tener algo de servicios en uno o más en cuartos. Porque de la federación no esperamos rápidamente nada, o sea, lo vio. Y ahora quiere que destinemos, y le parece que eso está de urgente, yo le pediría que retire la obviedad y la urgencia y lo discutamos todavía en la comisión del presupuesto de manera comedida y con datos duros que todavía va a sesionar el día de mañana. Es mi propuesta de manera, ahora sí que, lo más objetiva posible a efecto de que podamos continuar con la sesión y que este tema no se trate de urgente y obvia. Si es que así lo acepta el diputado Carrera. Les cuento. Gracias, diputado Carrera. Un dato adicional. Acabamos de votar también aquí el apoyo adicional que va a tener Juárez a raíz de 300 y tantos millones de pesos, casi 400 a 500, virtud de la reforma que hizo la anterior legislatura en la sesión de agosto, nuestro día año. Ese es un acto adicional que ya tiene Juárez. Entonces, la verdad, yo sí pediría que podamos discutirlo, tus argumentos que están recibidos ahí, en la comisión del presupuesto, todavía hay quien para eso, pero no le pongamos la obviedad y la urgencia que no creo que sea el caso de talidad. Es cuanto a la presentación. Gracias, diputado. Yo, como grupo parlamentario del Partido Verde, me gustaría sumarme a su exhorto. Creo que un exhorto no limita absolutamente nada. Y sí, le aclamo al compañero diputado, gracias a la reestructuración vamos a poder tener mil millones que seguramente de ahí saldrá parte de esta inversión que estamos solicitando. Recalcarle que las cosas se tienen que hacer como fichas de dominó para que caiga la última. Hay que empezar por la primera pieza. La primera pieza fue la reestructura. De esos mil millones seguramente le tocarán y estaremos al pendiente de que Juárez adicionalmente se le otorguen algún recurso. Y aquí no venimos a pelearnos. Aquí venimos a encontrar coincidencias como esta, y por eso me sumo a su iniciativa, entendiendo que es un exhorto y que el día de mañana podemos perfectamente discutir este exhorto. Si así me lo permites, sumar. Adelante el diputado. Dos cosas. Bueno, pues evidentemente que no acepto el adjetivo que el diputado, el coordinador del Grupo Jorantario de Educación Nacional dice, que no tengo vergüenza. Claro que tengo. Claro que la tengo, si no, no estaría pidiendo algo que le toque a justicia a Juárez. Y que por cierto, el gobernador del estado, que es de tu partido, le propuso a Juárez. Te recuerdo el cheque que le entregó a Juárez con nada de campaña. Entiendo que son esas promesas del corazón que ya no te acuerdas, pero eso de no tener vergüenza, yo sí la tengo, diputado. Ahora bien, yo estoy hablando, y les di los datos, del 2018, antes de la famosa reestructuración, antes de esos mil millones que el diablo Andrés Manuel le quitó a Chihuahua, antes de eso, le estoy diciendo, que a Juárez le están destinando muy poco presupuesto. Muchos de los diputados que ahorita están sentados aquí, por cierto. Evidentemente no retiro, diputado presidente, la propuesta. Me parece que es urgente para Ciudad Juárez destinarle más presupuesto. Les acabo de explicar, se le destina por habitante aquí en Chihuahua 300 pesos más que a Juárez. Por lo tanto, pues, no lo puedo retirar. Y pido que se vote, diputado presidente. Gracias, diputado. Está dando la palabra la diputada Rocío González, y enseguida la diputada Marisela Sánchez. Ah, perdón, estaba antes la diputada Yanel, y enseguida Rocío, y luego la diputada Marisela Sánchez. Buenas tardes. A propósito de que el diputado Álvarez Monge saca a colación la reestructuración, yo creo que la diferencia entre presupuesto que se asigna a Juárez y a Chihuahua no es de ahora, es de siempre. Basta con ver cómo está el centro de Chihuahua, con ver el centro de Ciudad Juárez. Entonces, ¿cuántas obras tenemos aquí en Chihuahua y Ciudad Juárez cuando va a tener obras? Hay muy poco presupuesto para las obras. Entonces, aquí yo considero que lo que se debe de buscar, por lo menos, es la igualdad entre obra pública que hay aquí en Chihuahua y que en alguna proporción también se le asigna a Ciudad Juárez. Lo estamos diciendo, o sea, no están diciendo que porque no aprobamos la bancada de Morena, la reestructuración, entonces estamos diciendo que no estamos apoyando y que haya mayor inversión. Este no es un problema de esta reestructuración, este es un problema de hace años. Entonces, como juarenses, tenemos el 40% de la población de ciudad, de todo el estado de Chihuahua, y por lo menos debe de haber un trato igualitario entre Chihuahua y Ciudad Juárez. Sería todo, gracias. Gracias, diputada Rocío González. Yo nada más les comentaría que son datos erróneos y que no tienen ni la menor idea de lo que se hace en el municipio de Chihuahua. El presupuesto para obra del municipio de Chihuahua y por supuesto su ingreso per capita o por personas más altos porque Chihuahua tiene mejor recaudación y mayor eficiencia que Ciudad Juárez. Yo creo que ahí el reclamo tendría que ser al alcalde de Ciudad Juárez porque si no hay obra en Juárez, propiamente no es culpa del gobierno del estado. En 2017 y 2018 solo le invirtió a Chihuahua el gobierno del estado 70 millones de pesos para el paso a desnivel que esté en la cartera. No hubo mayor inversión. Todo es recurso propio del municipio y es con la eficiencia y los buenos manejos del municipio. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Diputada Marisela Soñas. A mí no me sorprende que castiguen a Juárez. Siempre lo han hecho y no creo que esta sea la excepción. Con esos 48 mil millones de pesos, estoy segura y el próximo año lo hemos de ver, no le va a tocar ni un peso porque siempre ha sido así. Pero lo más triste y más vergüenzoso es que diputados de Ciudad Juárez los estén apoyando a castigar a mi ciudad y ya no le andes echando la culpa al presidente municipal porque tiene que ser con 48 mil millones de pesos. ¿Invertirlos en Chihuahua? Yo creo que es adelantar una discusión que en todo caso se debe dar en la comisión que va a resolver el proyecto del dictamen sobre el presupuesto. Y me parece que esta sería una cuestión irregular de que aquí nos acordemos un autoexhorto para tomar decisiones previas sin que se analice bien el asunto. Yo sí creo que en el proyecto que se ha estado viendo pues establecen recursos para todos los municipios y ciudadanos de Ciudad Juárez. Entonces yo diría que simplemente este asunto lo realicemos, lo discutamos cuando la comisión lo discuta, cuando se vea cómo se redistribuye lo que hay de presupuesto incluyendo el asunto de los intereses que quizá se van a mantener todavía en el presupuesto porque se acaba de acordar esta restructura y por supuesto incluyendo a todos los municipios. Entonces yo digo no podemos, y esto es solo el asunto desmensivo porque nos toca pues dentro de unas horas seguramente analizar cómo se va a hacer aquí el proyecto del dictamen para que se haga el presupuesto. Me parece conveniente que no adelantemos discusiones. Gracias diputado. Diputado Miguel Ángel, por lo menos. Sí, me parece importante que apoyemos la iniciativa. Yo creo que todos sabemos del rezago que tiene Ciudad Juárez. Es la ciudad más rezagada, por poner algunos ejemplos, en pavimentaciones, en drenajes, no existe un drenaje pluvial. Hay necesidades muy fuertes en el municipio. Entonces yo no creo por qué estarle regateando recursos cuando Ciudad Juárez le aporta recursos muy fuertes al Estado. Es de la economía más fuerte del Estado, la que más aporta. Entonces así como nosotros le exigimos a la federación que le regrese a Chihuahua, creo que la demanda de que Ciudad Juárez le exija al Estado que le regrese a Ciudad Juárez es justa. Y yo no creo, porque aquí se ha estado hablando también del presupuesto federal, creo que vamos a ver que no va a ser real el castigo o que al Estado de Chihuahua se le haya disminuido el presupuesto. No es real, pues no va a ser real. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Porque hay varios proyectos, incluidos Ciudad Juárez también. Está todo el proyecto de los adultos mayores, está el proyecto de los jóvenes, está el proyecto de los discapacitados, está el proyecto de infraestructura. Entonces no hagamos todavía comentarios que todavía no están resueltos. Eso lo haremos en su momento. Muchas gracias. Gracias, diputada Ojalta. Buenas tardes. Yo nada más quisiera hacer una precisión, me parece que acotando un poquito la participación del compañero Álvarez Monge. Creo que lo que él está diciendo es que nos estamos auto exhortando, diputado. Los que aprobamos el presupuesto de egresos somos el Congreso. Entonces no sé a quién está exhortando a usted. Porque si usted quiere que se aumente el presupuesto, es no a cuáles. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es ir a la comisión de presupuesto, que está aquí el presidente, checar exactamente cómo están las cifras. Bueno, ahorita se ha debido al barrio, no sé. Pero me refiero a que ha estado aquí toda la sesión y que lo tiene usted aquí en Cedidita, diputado. Entonces, yo le comentaría, y si usted tiene una observación clara que hacer con respecto al presupuesto, que le están informando los recursos extraordinarios de 500 millones de pesos, en esto sí tiene usted un margen de injerencia. Yo coincido con usted en el hecho de que a Juárez no se le puede regatear un peso o un centavo, pero lo que sí me parece inaceptable es que diputadas y diputados del Congreso del Estado no conozcamos el procedimiento por el cual tenemos que lograr las cosas. Porque nos toca a nosotros aprobarlo. Y porque la mayor parte de los diputados de Ciudad Juárez que tiene este Congreso del Estado son de su bancada. Entonces, me parece que ahí entonces está faltando un trabajo de planeación, negociación, etcétera. Porque lo aprobamos nosotros. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que nadie le regate a nada a Juárez. Al contrario, ojalá también nos unamos todos aquí en este Congreso, hago la invitación, para que exhortemos también al Congreso de la Unión y al Presidente de la República con respecto al video donde se compromete a acabar con los hospitales cascarones que dejó el PRI hace unos años. Entonces, yo le iría al revés, que se le destine todo lo que a justicia le corresponde a Juárez. Pero también que en justicia, las y los diputados sigamos los procesos que deben ser. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Maynes todavía quiere, porque no somos al pie. Quiero externar que fui violentado del orden. No, nada más, evidentemente todos estamos de acuerdo en que a Juárez se le dé más recurso. Eso, los que somos de Juárez, sería un absurdo decir que la ciudad está como tiene que estar, porque evidentemente no lo es. Que requiere más presupuesto lo quiere. Si se somete a votación, evidentemente con mi voto manifestaré mi adhesión. Eso no está dispuesto. Pero aquí hay un dato que me hizo participar. No podemos estar nosotros como legisladores confundiendo cosas. Hablar de la estructura, voy a tratar de explicarlo como si estuviera en el semestre de la escuela. El gobierno del estado ya tiene una deuda con la institución financiera A. Lo que se plantea aquí es que esa deuda que se tiene con la institución o grupo de instituciones, grupo A, nos genera un costo financiero anual superior a los 2 mil millones de pesos. Lo que se está planteando hacer es que esa deuda no la tengan en sus bolsas, esas instituciones financieras, sino que la tengan otras instituciones financieras en el grupo B. Y que estas nuevas instituciones nos ofrezcan un esquema más flexible, de tasas de interés más bajas, de tal forma que el costo anual de la deuda no sean 2 mil millones, sino que sea menos. Eso nos generaría un ahorro en las finanzas estatales que nos daría liquidez de operación. No estamos hablando de 48 mil millones de pesos, eso nunca lo va a ver nadie. Ese dinero nunca lo va a ver nadie. Lo tiene el banco A, se lo paga el banco B, y ahora se lo vemos al banco B, con condiciones de financiamiento distintas. Por favor, lo único que estoy pidiendo es, seamos ellos, porque luego, con información tergiversada, venimos aquí a hacer posicionamientos absurdos, que luego queremos que los diputados les demos seguimiento, o que los medios lo publiquen. Seamos ellos, compañeros. Estamos aquí representando al pueblo de Chihuahua, no puedo venir aquí a decir barbaridades. Yo no soy abogado, y si no sé algo legal, lo consulto. Antes ir a decir una salta de tonterías ahí. Si alguien no es economista, yo le sugeriría que le pregunte al doctor Carrevas, si no me quiere preguntar a mí. Pero asegúrese de estar dando los conceptos correctos. Se me hace una ofensa para el pueblo de Chihuahua venir aquí a tergiversar cosas, porque no las entendamos. Nadie está obligado a saberlo todo. Eso me queda claro. Yo soy ignorante en muchísimas temas. Si en economía mismo que he estudiado, me considero ignorante. Pues digo, lo que no sepa lo pregunto, y trataré de dar la opinión lo más centrada que pueda. Entonces, nada más si se...